Señores y señoras, bienvenidos a este canal en el cual ustedes disfrutan de las reacciones al fútbol potrero. Hoy tenemos la revancha de la SU-21 versus los pibes de Fiorito, que el primer partido que se jugó lo grabé en un blogcito. Así que si no lo viste, anda a ver el primero que está en mi canal. Y si no, quédate acá que vamos a ver la revancha y nada, vamos a disfrutarla. Recuerden que todo este contenido lo sacamos, lo extraemos, lo choreamos del canal desde adentro. Franquito, te mando un gran abrazo, hermano. Gracias por hacerme esto mucho más fácil. Esto se jugó en el club latino en Villa Fiorito por 300.000 pesitos, señores. Ni más ni menos. De un lado lo tenemos a Ema, lo tenemos a Caño. Ema, va a ganar, hermano. Lo tenemos a Franquito y a Leca. Hasta Tutu también. Bomba, bomba. Mirá dónde están estos personajes, boludo. Mirá dónde están. Hasta acá está todo bien. Pero acá. Hay que verlo como sea, hijo, ¿no? Al menos se podía jugar. En este partido por lo menos estoy viendo que se puede jugar. En el primer partido que fui yo, era imposible ver fútbol. Ah, dirigió Agus. Ah, lo dirigió Agus este partido, ¿no? ¿Qué? Ah, saca el serio, pibes. Ah, saca el serio, pibes. Gol. Mirá vos, justo va a poner el celular. Justo vas a poner el celular, Diego. 1 a 0 de la sub, señores. ¡Gracias! 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 Uy, se está picando esto, ¿no? ¡Epa! ¡Voló! Ahí está, ahí está, hay que tener a 8 Uhhh, la que sacó el arquero Uhhh, se tiene un manotazo ¡Ah, mira abajo! A los goles, a los goles Porque los goles que no se hacen en un arco Se hacen en el otro, señores Meta presión ahí fue eso Y eso fue pura presión 2 a 0 en la sub, señores 3 a 0, señores, para la sub-21 1, 2, 3... Señores y señores Ha terminado este primer tiempo Donde hubo un poco más de la sub La verdad que Fiorito no mostró mucho La verdad que se encontró Apoderado por el juego De la SU-21 Que fue a presionarlo constantemente No le dejó un minuto ni un segundo para jugar 3 a 0 Vamos a ver que nos espera el segundo tiempo Cambiaron de lado Mira como lo saca Como lo saca que hagan esa Dedíquense a jugar el Humble Dice No No la peor No Si Mani se lo espera Que mira como viene el bochazo 4 a 0 señores Gol de la SU-21 A ver si reacciona Los pide el Fiorito Ah de verdad bueno 5 a 0 señores 5 a 0 señores Hermoso Hermoso Dale una patada buena Que valga la pena Las dos Lucas Es un montón Dale una patada buena Que valga la pena Las dos Lucas Que valga la pena Este mensaje Está re caliente Está re caliente ese Tepa Tepa 6 a 0 señores 6 a 0 señores Paliza total de la SU-21 Palazzo total de la SU-21 Palazzo total de la SU-21 No hay arquero Franco señores y señoras ha terminado esta reacción en la cual hemos visto amplia la superación de la sub-21 sobre los pibes el fiorito la verdad que los pibes el fiorito no vi poco y nada habrán llegado 35 veces al segundo tiempo la radio no hicieron mucho que señor axel la verdad que la verdad que axel es un jugador aso de la raza de la san puta hostia le mando un fuerte abrazo a los pibes el fiorito que saben que lo bancamos una banda se vio que se lo superaron por encima a los pibes el fiorito la sub-21 sigue ganando esperemos que la revancha y el que se juega el bueno sea lindo partido de vuelta que se vea un poco más de fútbol de los pibes el fiorito porque también juegan lindo los pibes no juegan mal la pisan bien tienen que patear un poco más largo porque muchachos literalmente le quedan un montón de pelotas para patear largo y no patear hicieron siempre una de más esperan el foul esperan no sé el empujón para que se lo cobren patear un poco más largo muchachos así que nada espero que les haya gustado este vídeo esta reacción no se olviden de dejarme en sus comentarios que les pareció el partido para ustedes no se olviden de suscribirse que me ayudan a crecer un montón los amo nos vemos en la próxima le dan un beso grande en la rosca como siempre